Es una marcha para recordar ese día histórico que no se va a agarrar nunca de la mente de los trabajadores, que es el 17 de octubre. Hoy marchamos para establecer una agenda. Tenemos que poner ejes centrales en la discusión social de lo que viene, que son un país que genera empleo. Ningún trabajador va a votar a alguien que no va a quitar derechos. Y los señores de la oposición, lo único que les interesa es quitarle derechos a los trabajadores, como bien nos dijo Naher. Bueno, un 17 de octubre muy particular por el contexto político, por las inminentes elecciones, por el contexto económico y además donde varios de los derechos de los trabajadores están puestos en discusión. Me parece que la discusión que más se ha evidenciado sobre la mesa es lo que tiene que ver con las indemnizaciones. Llega Nicolás Fiorentino para analizar lo que ha ocurrido. Qué fin de semana, Nicolás. Sí, un 17 de octubre que empezó el 16 y se terminó el 18, podemos decir, porque si podemos dar como el punto de inicio de un fin de semana de mucho movimiento en el peronismo, podemos encontrarlo en el encuentro de la Juventud de la Cámpora, el sábado ahí en la ex ESMA, con el discurso de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Ayer con esta movilización entre espontáneos, un poco después, finalmente convocada por el presidente del PJ, que es el presidente de la Nación, nada más Alberto Fernández, una movilización muy, muy, muy multitudinaria a Plaza Mayo, también a muchas plazas de todo el país, y hoy con lo que fue también una movilización contundente. Recién, Fili, veíamos ahí en la foto a Daer al lado de Hugo Moyano, una foto que no veníamos. Yo creo que hubo algún encuentro hace poco, sobre todo desde la existencia al frente de todos, pero recordemos que el mollanismo abandonó la CGT hace ya varios años, y que este proceso, digamos, de reunificación que se está iniciando con la posibilidad de un triunvirato, ya lo venimos contando, la posibilidad de que alguno de los Moyano o Hugo o Pablo integre ese triunvirato para reunificar la CGT, termina hoy, para mí, consolidándose con la foto de esta movilización que además tuvo la movilización, también se sumó la UTEP, es decir, las organizaciones sociales, algo muy importante, sí quedó afuera la CTA, ahí me parece que viene todo un poco más espeso, pero interesante el documento que emite hoy la CGT, porque vas a ver cómo tiene algunas cuestiones particulares muy similares a lo que se viene discutiendo. Arrancamos con esto, dice, el peronismo debe promover una alianza entre la producción y el trabajo, es la única forma de la unión social. Esta frase, Feli, es literal lo que dijo Cristina el sábado en la ex ESMA. Por eso me parece interesante cuando hablamos, igual pasemos, si querés, a la otra placa, pero interesante ver cuando hablamos de esta convocatoria que se está haciendo al diálogo. Bueno, una cosa es el peronismo como articulador entre empresarios y trabajadores, y otra cosa es abrir un diálogo a la oposición y discutir más políticas. Dice también el documento, es imprescindible profundizar el diálogo social institucionalizado como instrumento necesario. Bueno, ¿te acordás que estaba el Consejo Económico y Social? Que me parece que fue funcionando. Según el gobierno, muchas de las iniciativas que se presentaron hasta ahora surgen de ese consejo que no tiene un funcionamiento institucional. Bien, bien. O sea, son los actores que muchas veces se reclaman no están en la mesa, tenerlos de otra manera, presentes de otra manera. Exactamente, hay muchas mesas. Esta es la última placa que dice, elaborar en conjunto los consensos que nos permitan poner el empleo productivo en el centro de las políticas públicas. Esto también, lógicamente, tiene que ver con lo que se está discutiendo, Feli, de esta propuesta que ya está presentada en la Cámara de Diputados para convertir los planes sociales en empleo genuino en el sector privado. Pero fíjate, vamos a escuchar, si querés, ahora lo que decíamos recién. Daer y Moyano, una foto que hacía mucho tiempo que no se veían juntos en el marco de la CGT. Dos sectores de la CGT que empiezan un proceso de reunificación justamente en un momento muy caliente para el frente de todos. Hoy marchamos para establecer una agenda que para el movimiento obrero organizado, para esta CGT que marcha a la unidad, tal como le dijo el compañero Hugo y como también lo reafirma Carlos, tenemos que poner ejes centrales en la discusión social de lo que viene, que son un país que genere empleo, un país que genere trabajo. No podemos vivir con argentinos y argentinas en dos velocidades. Tenemos que tener trabajos dignos y tenemos que poner sobre la mesa la producción, el desarrollo sustentable y el trabajo para tener un camino hacia una sociedad mucho más justa. Las organizaciones gremiales participen en este lunes, ¿no es cierto?, de la conmemorando el 17 de octubre. Creo que hemos logrado fundamentalmente instalar en todos los trabajadores y en la sociedad la necesidad de unirnos en una sola CGT, ¿no es cierto?, para luchar en un momento tan difícil, tan especial que vive el país, todos juntos para sacarlo adelante y para lograr la dignidad que el trabajador y el pueblo argentino se merece. Bueno, Moyano, son varios los que indican también, digo, haciendo foco en los puntos en común, ¿no?, la necesidad de llamar al consenso, de empezar a encontrar acuerdos. ¿Qué tan amplio tiene que ser ese llamado al consenso o esa mesa, Nico? Fíjate cómo recién ahí, Moyano cerraba hablando de la unificación justamente de la CGT. Más que cuán amplio es con quiénes, porque vamos a ver un recorte de una entrevista que dio el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Tomás Massa, que también, hablando de esta convocatoria al diálogo, en este caso la oposición, yo no sé si están hablando de lo mismo cuando Cristina, o en este caso la CGT, hablan del peronismo como articulador entre los dos sectores, digamos, entre los empresarios y los trabajadores, y cuando Sergio Massa dice esto que vamos a ver ahora, que tiene que ver con una convocatoria bastante más amplia, dice, terminada la elección, es decir, el 15 de noviembre, vamos a convocar a un acuerdo con la oposición, los empresarios y los trabajadores. Ahí sí aparece un actor que me parece que en el discurso, por lo menos el que vimos el sábado en la ex ESMA de la vicepresidenta, y lo que dice el documento de la CGT, este actor, la oposición, no estaba. Me da la sensación. Massa tiene cercanía con ciertos sectores, con la RETA, por ejemplo, muchos miran a la RETA cuando hablan de un acercamiento con la oposición, porque si se quiere, el sector con el que más se podría dialogar. Sí, tiene que ver con intereses de continuidad. Fíjate que Rodríguez Larreta, en su discurso en el coloquio de IDEA, previo al que dio el presidente de la nación, él también habló de, dijo, bueno, hay que ir a las elecciones de 2023, y el que gane es convocar a un gobierno de coalición que represente, dijo literalmente, al 70% del sistema. Esta es la palabra. Bueno, ese 70% no dijo quiénes son, ni cómo tienen que ser. No, pero obviamente cuenta con el peronismo, está trabajando para eso, con el peronismo duro, tradicional, y no con el kirchnerismo. Bueno, exactamente. Por eso hay el puente, y también hay que entender que las diferencias entre la RETA y algunos otros sectores de la oposición son distintos. Carrió y Patricia Bolsi están diciendo con el kirchnerismo ningún tipo de acuerdo. Ningún tipo de acuerdo. Se tiene que hundir el barco que se hunda, pero que están a la expectativa de que este proceso, al que le quedan todavía dos años de gestión, el gobierno de Alberto Fernández, la expectativa que tienen estos sectores radicalizados, de Juntos por el Cambio, es que le vaya tan mal, que de alguna manera el 2023, o lo que resta del gobierno del Frente de Todos, se transforma en el 2001 para el radicalismo. El razonamiento es, la verdad que es, para mí, demasiado, avanza demasiado con la imaginación, y además también muy delicado de la sensibilidad social. Claro, sí, bueno, no sería novedoso, lamentablemente, ese tipo de egoísmos políticos. También habló la vicepresidenta, lo marcaba, si habló y de nuevo. Hoy lo hizo en la provincia de Santa Cruz, ahí en la presentación de la zona franca, lógicamente una provincia a la que siente mucha pertenencia la vicepresidenta, ahí nació el kirchnerismo, y esto decía...